Como anécdota de cierre, les contaré algo que fue narrado por el propio Betancourt años más tarde. Estando prisioneros en el mismo calabozo, él, Villalba, Pío Tamayo y Princelara, se dispusieron una noche a hacer una suerte de velada en la cual se recitarían poemas de memoria, se harían charadas, etc. En una de esas, uno de ellos se levanta y le pregunta a los otros tres, incluyendo Betancourt, ¿Qué somos nosotros? Y los tres respondieron al unísono, hermanos. Y entonces este dijo, no, somos cuñados porque somos hermanos políticos. Ahí les dejo eso. Muchas gracias.